Gracias. Para que solo puedan resolverlo, responderlo con su correo UNI. Ok. Ya deben de saber ya que todas las cosas que se realizan en el curso es solo, única y exclusivamente con el correo de la UNI, como siempre. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ya está a ver veamos veamos cómo no fue bueno como era de esperar hay 106 20 eso está bien de 326 respuestas es un buen porcentaje ok con respecto a la respuesta yo creo que no hubo muchas dudas no cuál de las siguientes funciones no pertenece a python bueno obviamente scanf dado que esa pertenece a c marque la función del módulo random que no requiera dos argumentos bueno expo variate es la única que requiere sólo un argumento llamado lambda ok marque cuál no es una función del módulo mal bueno es gdc no en realidad existe gcd así que en gdc no es función del módulo mal marque la respuesta de la siguiente operación como ya sabemos que acá int de 8 tercios es 2 más el float de la cadena 1 es 1 float más entero siempre va a dar el número más general así que eso es un float entonces que la respuesta es 3.0 ok y el autor de la lectura 1 pues es eric raymond muy bien está bien ahora sí continuemos empecemos con nuestra clase que ya el día de hoy tenemos que empezar con la parte de las estructuras de datos de python muy bien ya sabemos que el punto de partida de nuestro para empezar a trabajar es básicamente tener abierto nuestro anaconda prom ok habiendo cargado nuestro entorno y aquí sencillamente ejecutamos el comando spider muy bien abrimos entonces un nuevo editor y ya podemos comenzar a programar ahí listo entonces vamos a ir separándolo por celdas ok ya sabemos que una celda se define básicamente con un michi y dos caracteres porcentaje a ver acá el día de hoy vamos a ver a ver un ratito si la memoria no me falla tenemos que ver listas pero vamos a verificar ello en el si lo claro el día de hoy nuestra cuarta clase tenemos que empezar con los tipos de datos escriturados de python ok el primero son las listas tal vez uno de los objetos más importantes del lenguaje muy bien entonces primero veamos cómo definir justamente el dato de tipo lista a ver dos formas ok dos formas la primera y más natural utilizar corchetes abro cierro corchetes las listas son una estructura vectorial ok son una estructura vectorial así que tal cual como nos enseñaron en los vectores los elementos se separan por comas ok por ejemplo el primer elemento el segundo elemento el tercer elemento el cuarto elemento ok y el quinto elemento ya está si yo ejecuto esa línea ya sabemos que para ejecutar una línea en python en spider para ser más precisos remarcamos la línea y presionamos f9 o hacemos clic en este pequeño ícono que justamente lleva el subtítulo de run selection o current line y f9 entre paréntesis y ahí está y como es de esperar en nuestro explorador de variables nosotros ya vamos a tener justamente a ese elemento como bien lo confirma nuestro explorador de variables de tipo lista ok ¿qué más? podemos notar claramente dada la definición de este objeto que lo hemos almacenado en una variable L1 podemos notar que las componentes pueden ser de diferente tipo ok podemos tener elementos de tipo numérico elementos cadena ok si yo defino otra lista en la variable L2 por ejemplo acá puedo tener 12 menor o igual que 18 como primer elemento como segundo elemento puedo tener por ejemplo float de 12.999 como cuarto elemento puedo tener inc de 8 entre 3 más float de 1 ok ok como cuarto elemento puedo tener una cadena de caracteres ok igual ¿no? remarco la línea ah hay doble acá remarco la línea y ejecuto con F9 y ya está ok ah agranda más la letra ah ok ok ah que creo que estoy en mi monitor más grande a ver a ver un ratito ya vamos a agrandar la letra bueno lo malo que es me quita líneas para programar pero en fin lo importante es que se entienda yo creo que ahí está bien muy bien entonces igual ¿no? si este es un objeto de Python que afortunadamente en Spyder gracias al explorador de variables yo tengo el tipo igual puedo consultar ok puedo usar la función type ¿está bien? igual puedo usar la función type por ejemplo ¿qué tipo de dato es la variable L1? igual remarco y ejecuto ahí está es un tipo de dato lista ok igual yo puedo imprimir el objeto usando print ¿no? print del objeto L1 remarco y ejecuto con F9 y ahí está ok podemos ver que me bota justamente el resultado ¿no? ya está ¿qué más habíamos visto? la función div muy bien aquí es donde vamos a comenzar justamente a aprovecharnos ok vamos a comenzar a utilizar con mayor frecuencia la característica de que Python es un lenguaje eminentemente orientado a objetos por lo que muchas veces se suele leer escuchar que en Python todo es un objeto ok entonces ¿qué implica ello? bueno para eso nos va a ayudar la función div hasta la clase anterior nosotros utilizábamos div ok para listar todas las funciones que pertenecen a un módulo así listamos todas las funciones que pertenecen al módulo mat así listamos todas las funciones que pertenecen al módulo random ok pero cuando nosotros utilizamos div ya sea para una variable ok o ya sea para un tipo de dato por ejemplo acá list lo que nosotros obtenemos son todos los todos los métodos que se pueden aplicar a ese objeto por ejemplo ya sea que ejecute div con argumento l1 que es una variable de tipo lista o con argumento list que es el tipo de dato asociado a una variable de tipo lista nosotros obtenemos la lista de métodos que podemos aplicarle a ese objeto en particular y nuevamente los métodos que nos van a interesar son aquellos que justamente no tienen guiones bajos ok son aquellos que no tienen guiones bajos esos son los que nos van a interesar como accedo yo a un método de un objeto indeterminado indeterminado acceso a un método determinado a ver yo sé que un dato de tipo lista ok tiene el método appens tiene el método clear ok tiene el método copy tiene count extend index insert cop remove reverse y sort ok ya como accedo a un método en particular tal cual como accedíamos a las funciones de los módulos por ejemplo accedamos a la ayuda o documentación del método ¿cuál es el primero? a ver appens ok del método appen a ver función help variable l1 punto método appen ok así accedemos a la documentación y ahí está ¿no? claramente me dice de que appen al aplicar appen a un objeto de tipo lista añade un elemento ok añade un elemento al final ah ya perfecto entonces damos un ejemplo ok del método appen a ver dice que añade un elemento al final de la lista ah ya ok empecemos con una lista vacía ok empecemos con una lista vacía a ver vamos a llamarle lista uno si es vacía obviamente que el único componente que va a tener es nada ok pero como bien podemos verificar en nuestro variable explorer esa variable llamada lista uno que es de tipo lista no tiene ningún elemento ok ah perfecto entonces agreguemos un elemento a la variable a la variable lista uno ah ya entonces variable punto método appen ya está y dice que todo lo que está entre paréntesis bueno el único objeto que esté entre paréntesis se va a añadir al final ok a ver por ejemplo a ese agregamos el único ejecutamos esa línea y visualicemos lo que está en lista uno ah efectivamente no ahí está ya tiene una sola componente que es la que acabamos de agregar ok agregamos otro elemento agregamos otro elemento a ver a lista uno le voy a agregar mediante el método appen ok otro objeto por ejemplo una cadena segundo ejecuto y visualizo lo que está en lista uno ah efectivamente ya lo añadió ok ya lo añadió ah eso quiere decir y en vista de que en la documentación claramente me dice que lo que yo añado como argumento de la función appen se añade al final de la lista a la cual se aplica el método entonces también podría aplicar una lista no por ejemplo a lista uno le voy a añadir mediante el método appen yo sé que lo va a añadir al final ok l2 que es una variable que obviamente ya está definida ok entonces de nuevo ejecuto y visualizo lo que está en l1 y efectivamente ahí está primer elemento segundo elemento y el tercer elemento es como bien podemos observar una lista porque afirmo que el tercer elemento es una lista pues porque empieza con corchetes y termina con corchetes y los elementos están separados por formas ok por eso es que yo puedo afirmar que efectivamente ese tercer elemento es una lista muy bien entonces acá tranquilamente podemos concluir de que el argumento de appen o para ser más precisos el argumento del método appen ok puede ser una lista ya está en este caso lo que hemos añadido es el objeto l2 ah claro recuerden como ya lo hemos dicho varias veces si yo quiero ver el contenido de una variable remarco la variable y presiono f9 nada más ok recuerden que los comentarios en python empiezan con el carácter mitch muy bien ya está entonces en vista de que como bien estamos observando los los objetos de tipo lista tienen una estructura vectorial en vista como bien lo está demostrando nuestro actual resultado un objeto argumento del método appen también puede ser una lista ok entonces ahora lo que nos va a interesar es justamente cómo accedo yo a los componentes de una lista ok veamos eso por acá acceso a los componentes de una lista muy bien nosotros ya tenemos lista uno tenemos l1 aparte tenemos l2 ok todas son listas como claramente nos lo muestra nuestro variable explorer y como fácilmente lo podemos verificar con nuestra función type ok muy bien cómo accedemos a las componentes de una lista usando colchetes ok y números enteros de la siguiente forma a ver de la siguiente forma por ejemplo acceso a la primera componente a la primera componente de l1 l1 por chete en python los índices empiezan en 0 así que la primera componente es la índice 0 ahí está ok cómo accedo yo a la primera componente de l2 igual variable corchetes 0 remarco e imprimo la primera componente de l2 tiene el valor de true ok en conclusión como accedo a la segunda componente por ejemplo de lista 1 fácil lista 1 por chete índice 1 ejecuto y ahí está la segunda componente de lista 1 es la de índice 1 ok eso es lo que tal vez puede diferenciar un poquito de otros lenguajes ¿no? pero siempre recuerden de que en python los índices empiezan en 0 ¿está bien? ¿qué más? a ver nosotros estamos pensando que la primera componente la segunda componente es cuando comenzamos a leer la de izquierda a derecha ok pero también podemos leer de derecha a izquierda es decir noten lo siguiente acceso a elementos de derecha a izquierda por ejemplo nosotros tenemos lista 1 como variada ok ya sabemos que todos sus elementos son el primer elemento es un 1 punto flotante el segundo elemento es una cadena de caracteres y el tercer elemento es una lista ya sabemos que es una lista porque está entre corchetes ¿no? muy bien el primero el segundo elemento es cuando empiezo a leer de izquierda a derecha cuando leo de derecha e izquierda son menos 1 menos 2 menos 3 ok por ejemplo el último elemento es el de índice menos 1 ejecutamos eso y ahí está ok el último elemento es el de índice menos 1 el penúltimo elemento es el de índice menos 2 ok y ahí está el penúltimo elemento y así sucesivamente entonces cuando leemos de izquierda a derecha índice 0 índice 1 índice 2 y así sucesivamente cuando leemos de derecha a izquierda índice menos 1 índice menos 2 índice menos 3 y así sucesivamente ok muy bien entonces ya sabemos cómo añadir elementos a una lista con el método appen y ya sabemos cómo acceder a los elementos de una lista ok muy bien continuamos no es el único método del appen hagamos otra celda ok y veamos el segundo método el segundo método de un objeto de tipo lista ya está muy bien a ver no me acuerdo cuál es fácil yo sé que edil ya sea de una variable tipo lista o de la palabra reservada list me va a listar los métodos y de todos estos métodos que obtengo como resultado de la función list a mí me interesan aquellos que no tienen corchetes perdón aquellos que no tienen guiones bajos muy bien el segundo método claramente es el método clear entonces leamos la documentación justamente del método clear necesitamos esa línea y ahí está ¿no? ah fácil dice que clear remueve todos los elementos de una lista ah muy bien a ver entonces removamos los elementos de L2 ok removamos los elementos de L2 ah perfecto entonces a L2 mediante el método clear vamos a remover todas sus componentes ok ejecutamos esa línea y ya está ¿está bien? pero noten lo siguiente noten lo siguiente recordarán ok recordarán que en lista 1 nosotros habíamos colocado como tercera componente a L2 y noten como se ha eliminado ok obviamente L2 también está sin elementos ¿está bien? ¿qué es lo que ocurre en Python? ¿qué es lo que está ocurriendo acá? nosotros solo hemos eliminado a L2 pero lo habíamos puesto como tercera componente de L1 vemos vemos que al eliminar L2 también se ha eliminado la tercera componente de L1 ok entonces eso justamente nos da cabida a el método copy ¿qué es lo que ocurre en Python? cuando tú utilizas copias de un objeto y modificas a este objeto todas las copias se ven modificadas ok y pongamos eso de la siguiente forma pongamos eso de la siguiente forma ok usualmente cuando uno quiere copiar una variable hace lo siguiente hace lo siguiente a ver este hagamos una copia de por ejemplo L1 ok y llamémosla L1 L1 guión bajo 2 ahí entonces L1 guión bajo 2 sería L1 ya está en la mayoría de los lenguajes de programación por no decir en todos excepto Python eso de ahí efectivamente nos da una copia de L1 por lo menos podemos notar de que el contenido son la misma ¿cierto? ahí está esta de acá es la copia de L1 ok están todos sus elementos pero ahora agreguemos uno más a la copia agreguemos un elemento a L1 a ver ¿cómo sería? a L1 le vamos a aplicar el método a P agregamos un cero agregamos un cero ok y ejecutemos veamos que hay en L1 bueno efectivamente le he agregado el cero a L1 porque le hemos aplicado el método a P en L1 pero sin embargo veamos que hay en la copia de L1 que es L1 guión bajo 2 con sorpresa también le he agregado ese elemento cero al final ok ya así es como funciona Python ¿está bien? esta forma de usual común de crear una copia de una variable en Python no es muy recomendable ¿ok? ¿cuál es la forma adecuada de usar el método copy ok para crear una copia de una lista es necesario usar el método copy ¿está bien? es necesario usar el método copy veamos que dice la documentación a ver a mi me interesa el método copy de un objeto de tipo lista a ver veamos ah ya justamente ¿no? retorno una copia de la lista ya entonces ahora sí creemos l1 guión bajo copy como el objeto obtenido después de aplicar el método copy a l1 ¿ok? ejecutamos muy bien verifiquemos que l1 guión bajo copy tenga los mismos elementos que l1 efectivamente claramente podemos notar que l1 copy y l1 tienen los mismos elementos ahora modifiquemos modifiquemos la copia modifiquemos l1 guión bajo copy ¿cómo? añadiendole un elemento más ¿ok? añadiendole un elemento más mediante el método ap por ejemplo agreguemos una lista ¿ok? agreguemos una lista vamos a ponerle pit 2022 python ya está ejecutamos esa línea listo verifiquemos que le hemos añadido los elementos a l1 copia efectivamente y verifiquemos que tiene l1 ajá ahora sí ¿no? he modificado la copia y no se ha modificado el original ok a ver modifiquemos ahora l1 a ver ¿qué tiene l1 en primer lugar? ah hasta el 0 ya entonces agreguemos el 1 y el 2 ok a l1 le vamos a añadir mediante el método ap una lista una lista formada justamente por los elementos 1,2 ejecutamos esto verificamos que hay en l1 y efectivamente ya se añadió ok el hecho de utilizar el método copy justamente independiza elementos uno copia del otro ok cuando utilizamos una forma común como es esta de acá básicamente lo que estamos haciendo es creando un enlace directo a la misma posición de memoria por eso es que si modificamos uno modificamos el otro ok existe como un cordón umbilical entre ellos dos pero sin embargo cuando lo hacemos mediante el método copy ahí si se independiza una de otra ok muy bien entonces ya sabemos que cría sirve para limpiar todos los elementos de una lista y que copy sirve para copiar elementos ok continuemos continuemos ¿cuál es el siguiente elemento eh ¿cuál es el siguiente método? a ver tir de un dato de tipo lista aunque es lo mismo si yo utilizo por ejemplo el 1 igualito me va a listar los métodos que se pueden aplicar a un objeto de ese tipo ok a ver el método counts ya entonces veamos que hace el método counts yo creo que la palabra lo dice todo pero igual cercioremonos con la documentación nuevamente acceder a la documentación de un método o acceder a la lista de métodos puedo utilizar el tipo de variable o una variable del tipo ejecutamos ajá dice que esto me retorna el número de ocurrencias de un valor a ver veamos 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 definimos otra lista vamos a llamarle L3 a ver eh generemos números aleatorios ok generemos números aleatorios a ver recordemos como funciona el método el módulo random recordemos a random bueno si yo quiero usar una función del módulo random entonces primero lo tengo que cargar o importar ya habíamos quedado de que el alias usual de random es rnn entonces ejecutamos esa línea para cargar el módulo y veamos que métodos podemos usar ok creo que era ranting no a ver veamos help drnd punto ranting a ver vamos a ejecutar esa línea ya ok a, b son sus argumentos y genera un aleatorio en ese intervalo perfecto entonces generemos usando la función ranting un elemento aleatorio entre 0 y 20 y así ok generemos 5 a ver va 1 de índice 0 el segundo elemento de índice 1 el tercer elemento de índice 2 el cuarto elemento de índice 3 y el quinto elemento de índice 5 muy bien ejecutemos eso visualicemos que hay en L3 ok print de L2 ahí está muy bien ahí está ya está me dice me dice la documentación del método count que este de acá básicamente retorna el número de ocurrencias del argumento válido a ver eso quiere decir que si a L3 yo le aplico el método count y le coloco como argumento por ejemplo un 12 me da como resultado 0 porque como podemos verificar en L3 no hay ningún 12 si por ejemplo al método count le pongo como argumento 14 me va a decir que efectivamente hay un elemento con valor 14 ok si al objeto L3 le pongo como argumento la cadena 1 me va a decir que hay 0 elementos con ese valor ok muy bien entonces el método count es para contar ocurrencias ¿qué método sigue? extend ah perfecto a ver veamos el método extend le damos su documentación help un objeto digamos que ahora sea L3 punto método extend ejecutamos allá dice que este de acá extiende una lista añadiendo elementos de un iterable hasta ahora el único iterable que conocemos son listas ok ah ya pero si este también añade ok ¿cuál es la diferencia con Appen? bueno el que es un poquito observador habrá notado que si yo a una lista mediante Appen le añado una lista justamente añade la lista completa ok extend hace algo similar por ejemplo ¿qué elementos tiene L3? a ver allá numeritos ok entonces a ese L3 mediante el método extend agreguemosle un iterable que por ahora el único iterable que conocemos son las listas a ver por ejemplo este agreguemos un 19 un 18 dos ceros y un 12 ok y ejecutamos veamos ahora que tiene L3 ajá ha agregado los elementos ok ha agregado los elementos pero no los ha agregado como una lista los ha agregado uno a uno ¿está bien? esa es la diferencia entre Appen y Extend algo sirve para añadir elementos solo que en Appen si yo añado una lista añade todo el objeto añade toda la lista pero con Extend añade las componentes de esa lista ok esa es la diferencia muy bien siguiente método Index a ver veamos el método Index igual no es necesario recordar memorizar yo sé que con el gel puedo acceder a la documentación de manera muy sencilla a ver dice retorno el primer índice de value ¿ya? porque por defecto su argumento está en está en cero y el stop es un número grande a ver ¿qué tenemos en L3? ya dice de que Index te informa acerca de el primer índice donde aparece value a ver es decir si a L3 yo le aplico el método Index ok y le pongo como argumento por ejemplo el cero ¿está bien? obviamente voy a obtener como resultado la segunda componente justamente la segunda componente es la de índice 1 ok ya está si yo no quiero esa componente ok esta es la primera vez primera vez que aparece el cero si yo quiero modificar ello ok por ejemplo yo ya sé que en la segunda componente está el cero ok yo quiero ver en qué índice aparece luego ah ya entonces yo podría utilizar igual L3 punto Index y acá igual ¿no? el value voy a seguir buscando el cero pero ahora voy a colocarle que empiece a partir de la segunda componente perdón de la tercera componente y ejecutamos ah ya ahora me bota el 7 eso quiere decir de que este cero de acá está en el índice 7 a ver verifiquemos 3 6 7 justamente la octava componente que es la de índice 7 ok entonces Index hace justamente ello me retorno el primer índice donde aparece value ok igual yo puedo modificarlo muy bien ¿qué otro método nos toca? a ver vamos a ejecutar el gil de L3 insert algo que también parece a append o a extend a ver veamos su documentación help tl3 punto insert ejecutamos a ver dice este de acá inserta un objeto antes del índice y el índice es el primer argumento y el objeto es el segundo argumento ah ya perfecto ya puedo ir entendiendo ya puedo ir interpretando de mejor manera la documentación de acuerdo a lo que voy avanzando ¿no? a ver ¿qué hay en L3? ya por ejemplo a L3 le voy a aplicar el método insert ok le voy a aplicar el método insert como argumento index ok le voy a colocar el 1 que ya sabemos es la segunda componente y como objeto vamos a colocarle una lista en blanco ejecutemos y visualicemos que hay en L3 ajá efectivamente tal cual como dice la documentación le he añadido el objeto antes del índice especificado como primer argumento del método insert ¿ok? por ejemplo quiero añadir a ver si yo sé que este es el índice menos 1 quiero añadir 1 acá como penúltimo elemento ya en primer lugar acá estamos añadiendo añadimos un nuevo segundo elemento ok ahora agreguemos un nuevo penúltimo elemento allá entonces a L3 yo sé que le voy a aplicar el método insert ok ya está como índice ok como bien nos enseña la documentación acá como índice le voy a colocar menos 1 yo sé que el índice menos 1 es el último elemento y como nuevo objeto vamos a colocarle una lista en blanco ejecutamos y verificamos y efectivamente ya le agregó una lista antes de ese elemento ok entonces de esa manera conociendo los lugares donde yo quiero añadir algún elemento en particular justamente utilizamos el método insert muy bien siguiente método el método poco a ver leamos su documentación método poco ejecutamos ajá ah ya me olvidé el objeto vamos a ponerle L3 a ver dice el método remueve y retorna un ítem en un índex ajá por defecto el índex tiene valor de menos uno ajá es decir me remueve me elimine el último elemento por defecto a ver veamos eliminemos el último elemento ajá de acuerdo a la documentación lo único que tendría que hacer es aplicarle el método poco al objeto L3 L3 tiene como último elemento el 12 ejecutemos ahí está me devolvió el último elemento y ya me eliminó ese último elemento de la lista ok a ver a ver se me están volviendo las preguntas ah no el link ya cerré el acceso al test William me dice y si quisiera ponerlo nuevo del 12 no entiendo si quisiera agregar nuevo del 12 ah ah ya ya ah colocar un nuevo elemento después y no antes a ver el index no quedó claro a ver repitamos entonces a ver la documentación me dice que inserta un objeto antes del argumento index ok eso es lo que me dice la documentación y es clara no hay ambigüedad es clara ok por ejemplo ahorita en esta ejecución L3 está compuesto está compuesto por estos elementos ok si yo ejecutar esta línea entonces antes del índice 1 el índice 1 es esta lista en blanco voy a añadir este señor ok ejecutémoslo ejecutemos esa línea ya está y veamos que hay en L3 oh sorpresa le ha añadido antes del elemento de índice 1 justamente una lista de blanco ok acá lo que queríamos hacer es añadir un elemento antes del de índice menos 1 nosotros sabemos que el índice menos 1 corresponde al último elemento corresponde al último elemento obviamente este último elemento toma esa nomenclatura porque leemos de izquierda a derecha ok pero si nosotros leemos de derecha a izquierda ok ese índice menos 1 toma el primer elemento ¿está bien? entonces todo depende de cómo uno lo lea si lo leen de izquierda a derecha entonces los índices empiezan en 0 continúa el 1 continúa el 2 y así sucesivamente por el contrario si leemos de derecha a izquierda el primer elemento es el de índice menos 1 el segundo elemento es el de índice menos 2 el tercer elemento es el de índice menos 3 y así sucesivamente ok muy bien muy bien claro y si yo quiero agregar un elemento al final hasta ahorita lo que conocemos es append o insert perdón extend ok acá vemos toda la lista de métodos y luego ya yo creo que va a ser más claro que se puede realizar cualquier operación que uno se puede imaginar ok muy bien ah ya este no tengo entendido me parece haberla escuchado en algún momento tomada ahí que para el certificado no hay este nota ok es un certificado no hay nota pero yo tomo todas estas evaluaciones para darme una idea de de cómo es que este están evolucionando ¿no? siempre es bueno ponerle una métrica al avance muy bien continuamos entonces estamos con el método pop por defecto como bien nos enseñó la documentación por defecto el método pop lo que hace es eliminar el último elemento ok por ejemplo veamos que hay en L3 remarco la variable y ejecuto ya en L3 hay esto ¿no? ya quiero borrar el último elemento ah ya le aplico el método pop ejecutamos veamos como quedó L3 ah perfecto ya borré el último elemento ok quiero borrar la tercera componente la tercera componente ah perfecto deseo borrar la tercera componente que yo sé que es una lista en blanco ah entonces a L3 le aplico el método pop y como argumento le coloco el índice ok yo sé que la tercera componente es la de índice 2 ejecutamos efectivamente y Python nos confirma que ha eliminado una lista en blanco y veamos como es como quedó L3 ahí está ya está quiero eliminar la segunda componente del nuevo L3 ah ya eliminemos la segunda componente ok el nuevo L3 ah ya entonces a L3 le aplico el método pop y como argumento le coloco el índice la segunda componente es la de índice 1 ejecutamos veamos como quedó L3 ya me dijo que ha borrado una lista en blanco y efectivamente no ya me eliminó la lista en blanco que estaba en la segunda componente ok listo muy bien continuemos que sigue luego el método pop a ver el método remove ya está a ver ya sabemos que clear te borra todos los elementos ok ya sabemos que pop en pop tú especificas el elemento el índice del elemento a eliminar a ver ahora veamos que hace el método remove a ver igual ¿no? help un objeto de tipo lista digamos lista 1 método remove ahí está remove ejecutamos ah ya y este de acá remueve la primera ocurrencia del valor ok remueve la primera ocurrencia del valor ah ya perfecto a ver ya con lista 1 bueno yo sé que quiero si quiero eliminar el último elemento de lista 1 yo sé que tranquilamente le puedo aplicar el método pop ok tranquilamente le puedo aplicar el método pop pero de acuerdo a la documentación también puedo utilizar el método remove y acá tengo que colocarle lo que quiero eliminar vamos a ver si funciona colocarle esa lista en blanco ejecutamos y visualizamos L1 ajá y ya la eliminó ¿está bien? ya la eliminó por ejemplo una que tenga varios elementos L1 pop a ver ojo remove solo remueve la primera ocurrencia ok a ver L3 estudiemos a L3 usando el método remove a ver ¿qué hay en L3? ah ya ahí está ya yo quiero eliminar el primer cero así que le aplico el método remove y le coloco como argumento el cero ya está yo sé que eso va a eliminar el primer cero verifico que hay en L3 y efectivamente ok efectivamente quiero eliminar el otro cero nuevamente lo ejecuto ok eliminemos ok el cero igualito ¿no? a L3 le aplicamos el método remove con argumento cero ejecutamos L3 y efectivamente ya me eliminó el primer cero que había si lo ejecuto nuevamente obviamente ya eliminé todos los ceros ok ya eliminé todos los ceros listo entonces ese es el método remove ese es el método remove Ruperto nos pregunta para borrar la segunda componente también se puede poner L3 punto pop bueno la segunda componente es la de índice 1 si tú lo pones 2 menos 1 o lo pones 1 millón menos 9 mil 999 no 999 999 igualito el resultado es 1 ok así que como pongas el 1 es indiferente a ver nos dice si teniendo los 3 ceros si queremos borrar el segundo ah ya pues puedes utilizar pop cierto porque me parece que pop también te pide el índice claro el índice y si quieres remover todos los ceros ah bueno primero creo que tendrías que encontrar todos los índices donde ocurre ¿no? creo que esa es la mejor forma ¿ok? muy bien a ver ese era remove ¿no? vamos a ver ¿qué otro método hay reverse ya yo creo que ese es bastante obvio ¿no? el método reverse su nombre lo dice todo ¿cómo sería? help de un objeto de tipo lista por ejemplo l3 punto reverse claro ¿no? ajá nos dice por ejemplo que este reverse lo hace in place ok lo hace in place ¿qué quiere decir esto? a ver ¿qué tenemos en l3? ya y ahora a l3 apliquemosle el método reverse que no lleva argumentos ejecutamos y ahora veamos que hay en l3 ajá pero ¿cuál es el detalle? ya perdí la configuración original de l3 ok ya perdí la configuración original de l3 claro que tranquilamente a este nuevo l3 nuevamente le puedo aplicar el método reverse para justamente obtener la versión original de l3 ok bueno y finalmente nos queda el método sort y nuevamente ¿no? ya ese es bastante obvio el método sort ¿no? a l3 ah primero la documentación tenemos un help de el método sort aplicado a un objeto de tipo lista ya está los ordena in place nuevamente o sea te lo va a ordenar pero pierdes la configuración original ah ya entonces lo que podemos hacer es primero hacerle una copia mediante mediante el método copy para no modificar el l3 original y luego recién aplicarle el método sort ok y ejecutamos ah ya pero eso hay que hay que almacenar en una variable vamos a ponerle l3 sort 1 ejecutamos veamos veamos que veamos que en l3 sort 1 epa epa ah no está como no a aclarar el copy pues ya no tendría que primero crear la copia de l3 y luego al l3 sort 1 recién aplicarle el método sort de tal manera de que ya en l3 sort 1 voy a tener los datos ordenados obviamente sigo manteniendo el original l3 ok sigo manteniendo el original l3 ah pero por defecto el reverse está en false ahora vamos a ver que pasa si lo cambio a true a ver vamos a crear una segunda copia de l3 vamos a llamarle l3 sort 2 y a ese l3 sort 2 vamos a aplicarle el método sort ejecutamos y visualizamos que hay en l3 sort 2 parece que no hay ninguna diferencia ah no es que no hemos modificado tenemos que modificar el argumento reverse a true ahora vamos a ver si entiende esto de acá a true ejecutamos visualizamos ah ya como es de esperar lo ordena pero en sentido decreciente ok lo ordena pero en sentido decreciente muy bien y ya está esos son todos los métodos que uno puede aplicar a un objeto de tipo lista ok nuevamente lo que nos interesa son aquellos métodos que no tienen justamente eh guiones bajos ok no tienen guiones bajos muy bien algunas funciones como por ejemplo obviamente sort que tiene una anotación numérica algunas funciones que también se pueden aplicar para hacer operaciones con listas son bastante básicas ok funciones para las listas ya no métodos si no funciones ok por ejemplo una clásica len ok len de una lista por ejemplo l1 lo que me hace es contar la cantidad de elementos ok contar la cantidad de elementos por ejemplo l1 tiene 7 elementos ¿no? eh lista 1 lista 1 tiene solo dos elementos l1 copy l1 copy tiene 7 elementos ok entonces la función len cuenta la cantidad de elementos igual no es necesario que lo recuerde ¿no? tranquilamente puedo utilizar la función health para que efectivamente me retorne el número de índices en un contenedor ok que puede ser una lista otra función que también nos va a servir de mucho es la función sum ok la función sum nos retorna la suma de elementos ok por ejemplo a ver yo sé que l3 l3 1 l3 2 son listas con componentes numéricas entonces tranquilamente puedo calcular la suma de los elementos l3 ahí está ok ahí está obviamente el resultado va a ser el mismo si lo aplico a l3 sort 1 ok ahí está pero la documentación también me dice que retornan la suma desde el valor de start que por defecto es 0 por ejemplo dl3 a mí me interesa aquellos que están ok después dl3 sort 1 ya aquellos que están después del índice 3 yo ejecuto ahí está ok la asistencia todavía no nos pasa la asistencia todavía no nos pasa la asistencia muy bien entonces zoom también es una función que nos ayuda o que nos va a ayudar bastante ok todavía todavía no pasa la asistencia no se preocupen vamos a guardar el script para luego compartirlo vamos a ponerle vamos a ponerle pi 2022 guión bajo python tenemos la carpeta digamos vamos a ponerle clase 4 vamos a ponerle como nombre script 01 guión bajo CL4 muy bien ok entonces len y zoom también van a ser cosas que nos van a servir de mucho ya está entonces ya nos hemos dado nuestra vuelta por todos los métodos que uno puede aplicar a una lista la conclusión es que en vista de todo lo que hemos visto las listas en primer lugar se van a definir con corchetes en segundo lugar y en función a todos los métodos que hemos visto durante la clase una lista es un objeto mutable eso quiere decir de que puede cambiar le hemos añadido elementos le hemos quitado elementos hemos movido elementos hemos agregado elementos en un índice determinado hemos ordenado o sea las listas son mutables ¿está bien? así como existen las listas que son objetos mutables también van a existir otros objetos con la misma naturaleza vectorial ok pero que no van a ser mutables justamente y para irnos adelantando un poquito veamos a las tuplas cosa que ya en la próxima clase podemos ver a los diccionarios con mayor paciencia y es algo en realidad muy importante las tuplas se parecen mucho a las listas ok se parecen mucho a las listas solo que a diferencia de las listas las tuplas se definen usando paréntesis ok se definen usando paréntesis por ejemplo vamos a llamar t1 a nuestra variable formada por vamos a llamarle acá ar1 arg2 arg3 ejecutamos nuestro explorador de variables ya nos está diciendo de que t1 es un objeto de tipo tuple ok y que tiene tres componentes justamente sus componentes son ar1 ar2 y ar3 igual yo puedo verificar sin ningún problema el tipo de dato usando la función type ok ya sabemos que con type nosotros verificamos el tipo de dato de una variable en particular por ejemplo type y argumento t1 pues nos retorna que es una tupla ahí nos retorna que efectivamente ese dato t1 es una tupla ya está ¿qué métodos se pueden aplicar a un objeto de tipo tupla? a ver veamos métodos de un objeto tipo tupla función div ¿cierto? función div ¿de quién? de t1 porque t1 es un objeto de tipo tupla y nuevamente los métodos que nos van a interesar son aquellos que no tienen guiones bajos ¿no? en este caso son únicas y exclusivamente de count e index ¿ok? solo ellos recuerden también que yo puedo utilizar div para listar los métodos que puedo aplicar a un objeto de tipo tupla especificando el tipo de edad ¿ok? obtengo lo mismo igual ¿no? vamos a ver que el funcionamiento de count y de index son similares al método count e index de la lista igual ¿no? este de acá lo único que me retorna es el número de ocurrencias de varios index de manera similar retorno al primer índice donde aparece vale ¿ok? nuevamente lo importante de reconocer entre listas y tuplas es que las listas son mutables yo las puedo modificar hemos visto un montón de operaciones por el contrario las tuplas no se pueden modificar ¿ok? yo puedo eso sí tranquilamente acceder a las componentes de una tupla igual como accedemos a las componentes de una lista por ejemplo primera componente de T1 la de índice 0 ahí está quinta componente de T1 que está de índice 4 ajá pero esa obviamente no existe ¿ok? hay que tener cuidado igual número de elementos de una tupla len len de un objeto T1 que ya sabemos es de tipo dupla ¿ok? obviamente si yo aplico SUM a T1 voy a tener un pequeño inconveniente T1 no está compuesto por elementos numéricos ¿está bien? no está compuesto por elementos numéricos obviamente yo puedo definir T2 definamos T2 ok utilicemos algunas funciones del módulo MAT ya sabemos que lo común es asignarle al módulo MAT el alias de M ya sabemos que con DIR podemos listar todas las funciones que componen el módulo MAT ¿ok? como por ejemplo a ver ya vamos a definir T2 T2 a ver que sea por ejemplo si es una tupla se define con paréntesis M punto GCD de 18 coma 6 o 5 6 M punto GCD de 71 coma 17 como tercera componente vamos a ponerle M punto GCD de 1025 coma 256 ejecutamos esa línea y de esa forma definimos a T2 con elementos numéricos y obviamente podemos usar zoom ahora sí ¿no? porque zoom obviamente suma elementos numéricos y ahí está ok ahí está muy bien ya rellenen su asistencia por favor de una vez rellenen su asistencia chau Gracias. 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 Muy bien. Vayamos avanzando. Ok. Ya para terminar. A ver. El día de hoy hemos visto dos tipos de datos nuevos. Aparte de los que ya habíamos visto, ¿no? IN, FLOAT, BULL, STR. Hoy día hemos añadido a nuestro bagaje pitoniano las listas y las tuplas. Ok. Pero así como considero ha sido importante conocer las listas a profundidad y en consecuencia las tuplas, considero que también lo importante es notar lo siguiente. Si bien es cierto, hemos visto que utilizando la función DIR, nosotros podemos acceder a los métodos que se pueden aplicar a los datos de tipo lista y a los datos de tipo tupla. Ok. También se puede aplicar métodos a los datos que ya conocíamos. Ok. Nuevamente utilizamos la función DIR. Por ejemplo, nosotros sabemos que por lo menos tenemos los datos de tipo BULL, tenemos los datos de tipo STR, los datos de tipo IN y por lo menos los datos de tipo FLOR. Y valga en verdad, con eso se puede hacer absolutamente todo. Ok. Todos estos datos, obviamente, también van a tener su lista de métodos. Por ejemplo, BULL. Ahí está. Y nuevamente, los métodos que nos interesan son justamente aquellos que no tienen guión bajo. Ok. De manera similar. ¿Qué métodos yo le puedo aplicar a un dato de tipo STR? Ah, ya. Utilizo mi función DIR. Y nuevamente. Acá sí hay varios, ¿no? Acá sí tenemos varios. Empieza acá, ¿no? Los datos de tipo STR, se les puede aplicar cada uno de estos métodos. Ajá. Los datos de tipo STRING sí son bastante ricos en métodos. Ok. ¿Qué más? Los datos de tipo IN también van a tener algunos métodos a disposición. Igualito, ¿no? Acá están. Ok. Y de manera similar, los datos de tipo FLOR. También van a tener una serie de métodos a disposición. Ok. Entonces, la tarea para el día de hoy es estudiar. Ya saben qué significa eso. Los métodos que se pueden aplicar a los datos de tipo BULL, STR, IN y FLOR. Ok. Ok. Esa es su tarea para el día de hoy. Si la chamba me da el tiempo, igualito hay un test el miércoles. O si no, ya será el viernes. Ok. A ver. Por acá, Madai me dice que menos de la mitad ha llenado su asistencia. Por favor, llénenla de una vez. Porque justo estamos necesitados por eliminar a los participantes. Ok. Así que llenen su asistencia de una vez. Antes de que se acabe la clase. Ok. El test yo costumbro tomarlo al inicio de la clase. Cosa que de ahí ya avanzo de corrido con mi clase. ¿No? Bueno, como se habrán dado cuenta, yo no soy, no es que me dedique a enseñar. Así que la clase básicamente sale de mi experiencia en función a, obviamente, al sílabus. Ok. Trato de respetar el sílabus al pie de la letra. Hay mucho por qué hablar. Ok. Pero, este, creo yo que lo estoy haciendo de manera ordenada. Ok. Llenen su asistencia, por favor. Porque después ahí se están quejando de que no les llega, no tienen acceso al Classroom. Y es básicamente porque ya han sido, este, eliminados. Ok. Llenen su asistencia de una vez. Por el día de hoy nos vamos a quedar acá. Yo creo que ya hemos avanzado lo suficiente. Con respecto a los diccionarios, sí hay, eh, sí es bien interesante ese tema. Tenemos bastante para trabajar en la próxima clase. Ok. Como les repito, si es que la chamba me da tiempo, tenemos test de esta tareita del miércoles. Si la chamba no me da tiempo, ya será el viernes. Igual ustedes se preparan. Ok. Eso es indiferente si es que yo tenga tiempo o no de hacer el test. Ok. Pero estamos quedando en eso. Ya la próxima clase nos tocaría justamente diccionarios. Y a partir de ahí ya vemos estructuras de decisión y de repetición. Ok. Nos tocaría hacer esto, ¿no? Ya hemos visto tuplas. Hemos visto que es muy parecido a las listas. Ok. Eh, hacemos diccionarios y de ahí empezamos con las estructuras, ¿no? Tenemos dos clases para hacer las estructuras de decisión y de repetición. Unas cositas más que por ahí se han quedado, eh, sueltas, considero yo. Igual yo hago mi resumen al lado del almuerzo para ver si es que se me ha estapado algo. Cosa que en las próximas tres clases en realidad tenemos tiempo para desarrollar de manera bastante clara esos temas. Ok. Ya saben que cualquier aspecto administrativo, este, se pueden comunicar por Tomaday. En algún momento me parece que dejó su celular por ahí. Igual tienen su correo. Ok. No, las tareas no se envían, ¿no? No considero que en un curso tan corto tengan que entregar una tarea. Yo de frente evalúo en los pequeños test que, como el que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Así yo me doy cuenta, tengo una idea, una especie de indicador, de métrica, de cómo están avanzando en conjunto, ¿no? Muy bien, chicos. Este, ya la garganta, de verdad que hace tiempo que no estaba tan seguido. Creo que desde la vida anterior, mi garganta de verdad que ya esta segunda semana está que lo siente ya. Nos quedamos el día de hoy acá, ¿ok? Repasen, hay que pedirle a la administración a ver si la grabación puede estar un poquito más, más pronta. Y nada, nos estamos viendo el miércoles. ¿Ok? Perdón. El viernes, hoy estamos miércoles. Sí, claro, ya. Nos vemos. Cuídense. Educación para yo. Gracias.